El Club de la Prensa de Medellín llega a sus 17 años en cumplimiento de su tarea de velar por el ejercicio de la actividad periodística. El Club de la Prensa de Medellín siempre ha enarbolado la filosofía de que el periodismo es imprescindible para la defensa de una sociedad libre y para velar por el equilibrio de poder necesario en una democracia. Para mí es un verdadero privilegio hacer parte del equipo que durante estos años ha venido fortaleciendo el legado que nos dejó el inolvidable maestro y fundador del Club de la Prensa de Medellín, el periodista y abogado Humberto López López. El foco de nuestra tarea siempre ha estado centrado en la capacitación y en la formación profesional como medio expedito para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y para dotarlos de instrumentos que les permitan el ejercicio de un periodismo libre y responsable. Así lo atestiguan los 16 diplomados realizados con las universidades más prestigiosas de esta región, lo mismo que las innumerables conferencias, los innumerables seminarios, actualizaciones periodísticas que el Club ha realizado durante su existencia. No tengo sino palabras de gratitud para los asociados y para mis compañeros en la Junta que con su tesón, con su dedicación, con su mística han hecho posible la continuidad de este maravilloso legado que ya constituye un verdadero patrimonio para la región. Capítulo aparte, merece el reconocimiento que le tenemos al doctor Manuel Molina Aristizaba, el gerente de la cadena Dan Carson, quien con su invaluable acompañamiento ha hecho posible que el Dan Carson sea la casa del Club de la Prensa en Medellín.